Ahora podemos encender todos los braseros y ver qué pasa Sí, son los últimos que me faltan El último Goindul, mira Esto seguro que nos ayuda a luchar contra las Valkirias corruptas Ah, reduce el daño a los ataques de las Valkirias en un 5% Bueno, un 5% no es mucho Yo tengo un Heim al alcance Pues vamos para allá A ver si esta gente quiere algo Vale, ahora sí, yo creo que ahora sí nos dejará llegar al país de los gigantes Estamos en Jotunheim, pero no dejaremos rastros Los cuervos de Odín le contarán lo de la restauración de la torre Muy bien Pues vamos allá Un momento, allá vamos He esperado un momento Esto no va a funcionar En serio, no me diga El cristal de viaje Tyr debería de usar sus propios ojos para refractar la energía Una última protección Los ojos son iguales, Minid Tengo un ojo Uno Odín me arrancó el otro precisamente para impedirme viajar Lo siento chicos, pensé que funcionaría ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado En cualquier sitio Me temo No nos rendiremos Debe de haber una forma Mirad Es una posibilidad remota Pero durante años he visto a Sindri Y otras veces a Brock Fisgoneando en la montaña cada vez que Odín volvía Quizás sepan algo Brock y Sindri Vale, vamos a preguntarle Chicos, una pregunta ¿Sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de Minid? Vaya Este la va a echar Va a echar la pota Ya verá Ahora que lo dices Odín me pidió que Que iba que construyera un Me lo enseñó y yo Pues le dije que Que no Perdona Disculpas Vale, ha sido inútil ¿Sabéis? Más o menos fue la época En que Din vino a buscarme Para que construyera una estatua Con una especie de compartimento secreto Pero como no era un arma Y los Aesir son una banda de chuchos sarnosos Creí que lo más correcto era rechazar la oferta Pero sé que aún así la construyó ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor La que le enseña sus atributos al lago La que se tragó la serpiente El ojo está dentro de la serpiente ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? ¿Dentro? Deberíamos ver Que tiene que decir la serpiente del mundo Vale Al cuerno de la serpiente ¿Dónde está la serpiente? Ah, está ahí Está durmiendo Ah, vamos a despertar ¿Y cómo puede soplar sin pulmones? DORSTUDO ENISMUDO DORFÁ Hemos perdido la estatua Cree que podría seguir en su estómago Y está dispuesto a permitir que remes hasta su boca y mires dentro Alá ¿En serio? Debes saber Que a él tampoco le hace ilusión ¿De verdad vamos a hacerlo? ¿Dejar que la serpiente nos trague? Sí ¿Qué remedio? Bueno No me lo quiero perder A ver ¿Dónde está la bajada? Por aquí había una ¡Nos vemos! La verdad es que prefiero alejarme de la boca de la serpiente. Pues, hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene ningún problema. Sí, yo tampoco había estado en la tripa. ¡Ay, toma la papa! ¿Qué, padre? No hay uno que no intentara comerme. Ya no he podido solucionar. No he podido solucionar. No he podido solucionar. Allá vamos. Habrá enemigos aquí dentro. Pientre de la bestia. Encuentra el ojo de mi mir. Tiene gracia. Antes soñaba con que me comían. Los sueños no son nada. No estoy asustada. Solo me recuerda a cómo me sentía cuando era pequeño. Busquemos la estatua. No huele tan mal como pensaba. Un poco como a fermentación de cerveza de brezo. De hecho, es agradable. Qué raro eres. Hay algo ahí abajo. Sí, se ha tragado el oro. Aquí el agua está ardiendo. Porque eso es agua, ¿no? Sí. Lo dudo. Básicamente. ¿Echamos alcla en esta playa? ¿Aquí se puede bajar? Sí. Se ha tragado barco. Se ha tragado... Vale. Se ha tragado el cofre este. No habrá un mapa, no. No hay un mapa de dentro de la serpiente. No hay un mapa de aquí. No hay un mapa. No hay un mapa. No hay un mapa. No ha quedado a nuestro alcance. Ali, ¿qué hago? ¿No puedo seguir? Ah, ahí, ahí. Ah, no, en la barca. Creía que se podría saltar. Sí, pero ¿lo tenéis desde dónde? ¿O hay que ir con la barca hasta allí, a lo mejor? A ver, ¿la barca puede pasar por aquí? No, no, no. Así que así no puede ser. Hay algo por ahí. Ah, por aquí. ¿Sabes dónde escondió Odín tu ojo? No, no es que pueda seguir viendo por él. No. 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 ¿Qué se siente, Nimid? Bueno, no diría que me siento completo otra vez, pero es una mejora. ¿Está el Bifrost entero? Funcionará. Entonces estamos bien. Por fin vamos hacia Jotunheim. Ahora nada puede pararnos. Chaval, ¿has oído la expresión, tentar al destino? ¿Cómo salimos otra vez? Señalamos. ¿Qué sucede? Bueno, eso me dio un poco de miedo. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jornutan. No. Algo anda mal. ¿Qué le está pasando? Nada bueno. Me alegra que terminara. ¿Le están pegando? ¿Qué es eso? Démonos prisa. Estoy muy de acuerdo, hermano. Sostente y mantén el equilibrio. La barca se mueve. Voy a... ¡Detengo! ¡Detengo! Espero que haya agua debajo. No, no hay agua. Chico, han matado. Chico. Estoy bien. Ya empiezo a acostumbrarme. ¿Qué le ha pasado? ¿Es por nosotros? No. Es otra cosa. El gigante muerto. ¿Por qué nos dejaría la serpiente aquí? Mira. Freya. Podemos confiar en ella. ¿No? Hasta que no estemos seguros, mantén las distancias. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Si tú no lo sabes... Estás lejos de tu casa. Estoy buscando a mi hijo. Vosotros dos. Me ayudasteis a verlo más claramente. ¿No sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que está caminando por Midgard. ¿Desde cuándo no lo veis? Hace mucho. Antes de que tú nacieras. ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? ¿Qué pasa? ¿Os ocurre algo? ¡Mirad! Sabía que ésta tenía que llegar. Sabía que si lograba herir a la gran serpiente, ambos vendríais aquí a campo abierto. ¿Tenéis siquiera la mínima idea, la más remota idea, de lo que me habéis costado? ¿Estáída? ¿Está گinando? ¿Está usted? ¿Está usted? Estoy aquí. No huyas. No voy a irme a ninguna parte, madre. Sé que sigues enfadado. Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes, pero quiero que... ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? Me he pasado los últimos 100 años soñando con este momento. Ensayando lo que siempre he querido decirte hasta la última palabra. Para que pudieras entender exactamente lo que me has robado. Pero ahora me doy cuenta de que en realidad no necesitas entender nada. Yo no te necesito para nada. Aparta, Kratos. Esto no tiene nada que... El camino que sigues, la venganza, no te traerá a la paz. Lo sé. Tú... Ya me encargaré de ti más tarde. La familia primero. ¿Otra vez? A ver... A ver... Tienes que irte. Tienes que irte, por favor. ¡No! ¡Puedo convencerlo! ¡Tienes que dejar de luchar! ¡Rosia! ¡Rosia! ¡Para! ¡Por favor! ¡Se arreglará! ¡Sí! ¡Con tu sangre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Le ha herido! ¡Ah! ¡Son las flechas! ¿Qué es esto? ¡Puedo sentir esto! ¿Ahora es mortal? ¡Puedo sentirlo todo! ¡No! ¿Es vulnerable? ¡No! ¡Madre! ¡No! El cincel lo tenía en la cabeza. No me había dado cuenta. ¿Qué está pasando? ¿Freya intenta matarnos? No. ¿Oyes el viento? Nos estamos moviendo. ¿Esa flecha? ¿Qué mal dur? ¿El muérdago? En la correa del Carcaj. Sí. ¿El muérdago lo hirió? Freya dijo que era maligno. No solo lo hirió, rompió el hechizo. ¿Se le puede matar? Estoy seguro. Ya me está viniendo todo. Ahora se acuerda. ¿Está controlando esa cosa? ¡Apartaos! ¡Puedo razonar con él! No, mujer. ¡No puedes! ¡Quieres matarte! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? ¡No me importa si me mata! ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ahí! ¡Parad esto ahora mismo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más, más, más, muéstrame más! ¡Oh, no! ¡Hijo! ¡Qué maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Por favor! ¡Puedo arreglar las cosas! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Siento! ¡Siento! ¡Frio! ¡No! ¡No quieras a mi hijo! ¡Cuidado! ¿Crees que esto puede detenerme? ¡Eres débil, madre! ¡No! ¡No, ya, por ti! ¡No, ya, por ti! ¡No, ya, por ti! ¡Ada, madre! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡No, ya, por ti! ¡No, ya, por ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Nunca me había sentido tan vivo! ¡Alto! ¡Riva! ¡Suscríbete! ¡Sensación! ¡Gloriosa sensación! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Muéstrame más! ¡Más! 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 ¡Atreus! ¡Apártate de mi hijo! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Allí! ¡Deténlo! ¡Por favor! ¡Ya ha habido suficiente dolor! ¡Vale, ya me acuerdo de esto! ¡Buenos días, madre! ¡Buenos días! 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 ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 El escudo, usa el escudo. Tengo una idea. ¿Chico? Ya hemos visto que se le dan bien los idiomas. ¡Venga! ¡Hazlo! ¡Para! ¡Por favor! Está derrotado, padre. ¿No es una amenaza? Déjalo ya. No vuelvas a venir a por nosotros y no te acerques a ella. No necesito tu protección. ¿Qué pelea más alucinante? No puedes evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga. Nunca... dejarás... de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores. Lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. ¡No! No... 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 No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He... He... Pagado. ¡Ya he pagado! Pero si solo verme muerta... te hará sentir completo. Y hará que todo... se arregle. No te detendré. No sé. ¡¿Qué?! ¡No, padre! ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¡No! ¡Padre! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El ciclo termina aquí. Tenemos que no dejarla. Lieve. No, 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 mi niño, mi querida y dulce niña. Freya. Él lo eligió. Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasaré tu cadáver por todos los rincones del reino y alimentaré a la peor escoria de Helheim con tu alma. ¡Esta es mi promesa! Te ha salvado la vida. ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Todo! Eres un monstruo. Transmites tu crueldad y tu ira. ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco. Lo suficiente. Chico. Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres. A sus padres. No. Seremos los dioses que elijamos ser. No los dioses. Que ha habido hasta ahora. Tú no serás. Como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno. Parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Deberíamos terminar el viaje mientras me queden fuerzas. ¿Qué pasa? Terminado, Jotunheim al alcance. Lo correcto era salvarla.